Estudiantes de la carrera de párvulos de la Universidad Estatal de Milagro realizaron una campaña para concienciar a los padres de familia sobre el buen trato a los niños y niñas en etapa escolar. Este evento se desarrolló en la Escuela Guillermo Robles Florencia de la Parroquia Mariscal Sucre en el que participaron más de 200 padres de familia los mismos que interactuaron a través de obras de teatro, conferencias y dinámicas. Mira, te prometo que esto va a cambiar de aquí para adelante, ¿sí? Ya, yo voy a hablar con tu mamá, pero no le voy a decir nada de esto. Voy a tratar de hablar de otra forma. Sí, mi amor, no, 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 yo no le voy a decir nada, mi amorcito bello, ¿sí? Ya. El licenciado Antonio Muñoz Plúas, director de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación y de la Comunicación y la licenciada Yesenia Silva, asesora de la carrera de párvulos, argumentan la vital importancia de estos proyectos para la colectividad. Sí, esta es una demostración práctica de que nosotros estamos cumpliendo con lo que exige la Ley de Educación Superior. No solamente el trabajo en el aula, sino también lo más importante es el trabajo con la comunidad. No solamente para conocer los problemas, sino para tratar de resolverlos o darle alguna ayuda a las personas a base del trabajo de los estudiantes. En este caso, y estoy muy complacido porque acabo de ver la forma como se manejan los estudiantes de párvulos en esta casa abierta que están haciendo aquí en esta escuela de Mariscal Sucre. Y estoy viendo también así la acogida que le dan los padres de familia y los directivos de la escuela al trabajo que hacen nuestras alumnas. Entonces, eso significa en realidad que estamos bien encaminados, que lo que se aprende en el aula se lo pone en práctica, que eso es lo fundamental, se lo pone en práctica ya en el campo laboral y eso hace que nuestros estudiantes estén listas en cualquier momento, que les toque trabajar ya en una institución educativa, hacerlo con todo éxito como lo acaban de demostrar en este momento. Ese es el motivo principal que estamos aquí, una integración que hay entre padres de familia y estudiantes y a la vez dar ese consejo de cómo deben tratar a sus hijos, elevarles siempre la autoestima, ya que constantemente los niños ahora están siendo maltratados, no solamente en sus hogares, sino también a través de las instituciones. Entonces, esto va enfatizado esta charla para que ellos sepan que ellos tienen la oportunidad de a sus hijos elevarles la autoestima en casa. Ha sido el poder compartir todo lo que ha aprendido dentro de las aulas, como es en la Asignatura Escuela para Padres de los Estudiantes, con la comunidad. Es decir, aquí estamos haciendo nosotros una vinculación directa donde ellas pueden verdaderamente tener experiencias que les va a permitir cuando ya son profesionales poderlos llevar a cabo en su campo profesional. Así también podemos decir que nosotros estamos ayudando a esta comunidad porque dentro del Ministerio de Educación y Cultura uno de los ejes que está trabajando son los talleres de padres de familia y la planificación que estamos utilizando es debidamente la del Ministerio de Educación donde nos mandan a orientar a los padres de familia porque uno de los grandes déficits de aprendizaje que presentan los niños es por la desorientación que tienen los padres al cómo educar a sus hijos. Ellos saben criar, como se dice vulgarmente, como se cría un animalito, como se cría una planta, pero educar es una formación en valores. Entonces ellos a través de lo que vieron en la dramatización, muchos se vieron o ven a algún familiar y se dan cuenta de los errores que están cometiendo y comienzan a reflexionar. Al momento que ellos hacen ya los trabajos en equipos, los talleres, ellos comienzan a compartir su propia experiencia. ¿Qué sintieron cuando vieron la dramatización? ¿Qué sintieron con la lectura reflexiva que están dando? Y ellos mismos son los que hacen un informe final sobre esta actividad. Luego comparten un refrigerio, conviven, porque a veces venimos a la escuela, salen de la escuela, pero ni siquiera se conocen. Entonces ahorita tienen la oportunidad de poderse conocer entre ellos y en la parte final vamos a ver la plenaria, donde ellos van a hacer una reflexión de todo lo que han visto y un compromiso. Es decir, ¿qué desean cambiar? ¿Qué es lo malo que han hecho hasta ahora? ¿Y qué van a hacer de nuevo para poder apoyar a sus hijos? Entonces yo creo que nosotros estamos ayudando a cumplir con la misión y la visión de nuestra universidad. Una de esas es la vinculación directa con la colectividad, dando soluciones a problemas actuales que existen en las instituciones educativas. ¡Gracias!